España, un invitado ejemplar una imagen del Brasil-España del Mundial de 1950 disputado en el país sudamericano. El mundo 7. Comentarios. Ver comentarios. La selección española jamás ha podido ganar a la anfitriona en un gran campeonato en el Luzniquí. Y caben 80.000 personas, y a lo sumo, habrá 3.000 españoles. La selección sentirá en sus carnes como pocas veces lo que es ser visitante en un gran campeonato. Para avanzar hacia cuartos de final, el equipo de hierro debe sobreponerse a esa atmósfera y, de paso, romper con una estadística horrible. Jamás ha ganado a una selección anfitriona en un gran campeonato. Mundial 1934. La Italia de Mussolini lesionó a siete españoles en el partido de cuartos y los árbitros anularon a España dos goles legales y permitieron el ilegal de los locales. Al día siguiente, en el partido de desempate, otros cuatro lesionados y un gol ilegal de Giuseppe Meacha, Mundial 1950 Brasil, Maracana, ronda final, segunda jornada. España venía de empatar, 2 a 2 contra Uruguay y una victoria le daba serias opciones de título. Sin embargo, no hubo nada que hacer, 6 a 1. Eurocopa 1980 de nuevo contra Italia, en el primer partido de la fase de grupos, un empate a cero sin mucho que contar. Eurocopa 1984 fue en el último partido, en la final, y fue una de las imágenes más desgraciadas de la historia del fútbol patrio, con ese balón de platini colándose por debajo de los brazos de Arconada, 1 a 0. Eurocopa 1988 también en la fase de grupos se vio con Alemania Federal. España había ganado a Dinamarca en el primer partido, pero al perder contra Italia, estaba obligada a ganar a la anfitriona en el Olímpico de Múnich. 2 a 0 para ellos, Eurocopa 1996 contra Inglaterra en cuartos. El repaso de la selección de Clemente fue descomunal, pero todo terminó en los penaltis. Fallaron Hierro y Miguel Ángel Nadal. Mundial 2002 ante Corea del Sur. El equipo dirigido por Camacho jugó con fuego y se quemó, eso sí, con la ayuda de Algan Aguar. En los penaltis, falló Joaquín. Eurocopa 2004, tercer partido de la fase de grupos, España debía no perder ante Portugal, un gol de Nuno Gómez lo finiquitó todo. Luis Aragonés se hizo cargo de un equipo roto. Y empezó lo bueno, te puede interesar relacionados.